Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 9 Disposiciones Varias Título 9. Disposiciones Varias. Capítulo 1. Trabajadores Sociales. Artículo 2, 2, 9, 1, 1. Definición de trabajo social. En los términos de la Ley 53 de 1977 se entiende por trabajo social la profesión ubicada en el área de las ciencias sociales que cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y desarrollo social. Corresponde principalmente a los profesionales de trabajo social. 1. Participar en la creación, planeación, ejecución, administración y evaluación de programas de bienestar y desarrollo social. 2. Participar en la formulación y evaluación de políticas estatales y privadas de bienestar y desarrollo social. 3. Realizar investigaciones que permitan identificar y explicar la realidad social. 4. Organizar grupos e individuos para su participación en planes y programas de desarrollo social. 5. Colaborar en la selección, formación, supervisión y evaluación de personal vinculado a programas de bienestar y desarrollo social. 6. Participar en el tratamiento de los problemas relacionados con el individuo, los grupos y la comunidad aplicando las técnicas propias a la profesión. 5. Decreto 2833 de 1981, Art. 1. Artículo 2, 2, 9, 1, 2. Ejercicio de la profesión de trabajo social. 6. Solamente pueden ejercer la profesión de trabajo social quienes posean títulos de trabajador social, o su equivalente, expedido de conformidad con la ley por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Estado y además hayan obtenido su inscripción en el Consejo Nacional de Trabajo Social. 6. Decreto 2833 de 1981, Art. 2. Artículo 2, 2, 9, 1, 3. 7. Registro de títulos. Decreto 2833 de 1981, Art. 3. Artículo 2, 2, 9, 1, 4. Inscripción ante el Consejo Nacional de Trabajo Social. Para la inscripción ante el Consejo Nacional de Trabajo Social, se requiere la presentación de 1. Solicitud de escrita. 2. Documento que acredite el registro del título. Decreto 2833 de 1981, Art. 4. Artículo 2, 2, 9, 1, 5. Decisión de la solicitud de inscripción. El Consejo Nacional de Trabajo Social decidirá en un plazo máximo de 30, 30, días hábiles sobre la solicitud de inscripción. Si ella es aceptada expedirá el documento que así lo certifique. Decreto 2833 de 1981, Art. 5. Artículo 2, 2, 9, 1, 6. Vigilancia y control. La vigilancia y control del cumplimiento de los artículos 3º y 4º de la Ley 53 de 1977, así como los pertinentes del presente capítulo se ejercerá por el Ministerio del Trabajo. Decreto 2833 de 1981, Art. 6. Artículo 2, 2, 9, 1, 7. Sanciones. Las sanciones a que se refiere el literal A, del artículo 8º de la Ley 53 de 1977, se impondrán previo estudio de la queja formulada, atendiendo a la naturaleza y gravedad de la falta y a los antecedentes personales y profesionales del responsable. Las sanciones serán. 1. Amonestación verbal. 2. Amonestación pública mediante resolución motivada. Decreto 2833 de 1981, Art. 7. Artículo 2, 2, 9, 1, 8. Recurso de reposición. Contra las providencias dictadas por el Consejo Nacional de Trabajo Social, sólo procede por la vía gubernativa el recurso de reposición previsto en la Ley 1437 de 2011. Decreto 2833 de 1981, Art. 8. Artículo 2, 2, 9, 1, 9. Deber de contratación de trabajadores sociales. Las empresas están obligadas a contratar trabajadores sociales en la proporción de 1, 1, por cada 500, 500, trabajadores permanentes y 1, 1, por fracción superior a 200, 200, trabajadores permanentes, para cumplir los fines previstos en el artículo 4º de la Ley 53 de 1977. Decreto 2833 de 1981, Art. 9. Artículo 2, 2, 9, 1, 10. Decisiones del Consejo Nacional de Trabajo Social. Las decisiones del Consejo Nacional de Trabajo Social requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Decreto 2833 de 1981, Art. 10. Artículo 2, 2, 9, 1, 11. Títulos otorgados por instituciones de educación superior. Los títulos de trabajador social y de especializado, magíster y doctor en trabajo social sólo podrán ser otorgados por instituciones de educación superior debidamente autorizadas para ello por el Estado. Decreto 2833 de 1981, Art. 11. Artículo 2, 2, 9, 1, 12. Presupuesto. El Gobierno Nacional asignará a través del Ministerio del Trabajo la partida presupuestal necesaria para el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo Social. Decreto 2833 de 1981, Art. 12. Capítulo 2. De los Acuerdos de Reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999. Artículo 2, 2, 9, 2, 1. Competencia. Será competente para conocer del proceso de designación del representante de los pensionados en los acuerdos de reestructuración, el Director Territorial del Ministerio del Trabajo del Domicilio Principal de la Empresa. Decreto 63 de 2002, Art. 1. Artículo 2, 2, 9, 2, 2. Relación de pensionados. Para los efectos de acreditar el valor del pasivo pensional, junto con los documentos señalados en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 550 de 1999 y dentro del plazo allí establecido, deberá incluirse el cálculo actuarial con corte al último día calentario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la promoción por parte del empresario o de la iniciación de la negociación en los demás casos, igualmente deberá adjuntarse el listado actualizado de los pensionados, indicando respecto de cada uno de ellos el nombre, identificación, dirección, teléfono, dirección donde se realizó el último pago de la mesada, señalando además el nombre de la asociación de pensionados si existiere y de sus representantes. El cálculo actuarial y el listado de pensionados de que trata el inciso anterior serán entregados al promotor a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción del aviso que informe acerca de la promoción del acuerdo. Vencido este plazo, y sin que haya sido entregada la información, el promotor deberá convocar a la reunión de que trata el artículo 28 de la Ley 550 de 1999. Decreto 63 de 2002, Art. 2. Artículo 2, 2, 9, 2, 3. Convocatoria. Recibida la información de que trata el artículo anterior, el promotor, dentro de los 10, 10, días siguientes convocará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los pensionados, a una reunión que será presidida por el Director Territorial de Trabajo del Ministerio del Trabajo o su delegado, en la que se designará el representante de los pensionados, quien deberá intervenir y tomar las decisiones en la negociación del acuerdo de reestructuración. Dicha reunión se realizará dentro de los 20, 20, días siguientes a la fecha de convocatoria, en el lugar donde resida el mayor número de pensionados. Dentro de los 10, 10, días de que trata el presente artículo, la convocatoria también deberá ser difundida por medios masivos de comunicación tales como, prensa, radio y televisión, y en ella se incluirá. 1. Fecha, sitio y hora de celebración de la reunión. 2. Un resumen de los aspectos más relevantes del acuerdo que afecten directamente a los pensionados. 3. Información sobre sitio, horario y fecha a partir de la cual estará disponible el texto completo del acuerdo para que los interesados lo consulten. Parágrafo. Cuando exista asociación de pensionados se le deberá remitir copia de la convocatoria, dentro de los 3, 3, días siguientes a su publicación o divulgación. Decreto 63 de 2002, Ar. 3. Artículo 2, 2, 9, 2, 4. Cuórum y mayorías. La reunión podrá realizarse si concurren por lo menos la mitad más uno de la totalidad de los pensionados a cargo de la empresa. La elección del representante se hará por mayoría absoluta del total de los asistentes, mediante votación por cabeza de cada uno de los pensionados presentes o de los ausentes debidamente representados en la reunión, sin tener en cuenta el monto de la pensión ni el cálculo actuarial que corresponda a cada uno. Del desarrollo de la reunión se levantará un acta que deberá ser suscrita por los funcionarios del Ministerio del Trabajo participantes, y por el representante de los pensionados. Decreto 63 de 2002, Ar. 4. Artículo 2, 2, 9, 2, 5. Falta de cuórum o de mayorías. Cuando a la reunión no concurriere la mitad más uno de la totalidad de los pensionados o la elección no pueda realizarse por falta de acuerdo de la mayoría absoluta de los asistentes, el funcionario del Ministerio del Trabajo que la preside informará de este hecho al Director Territorial del Trabajo, quien de inmediato designará el representante de los pensionados. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Para la designación se tendrán en cuenta la asistencia a la reunión, o que sea directivo o miembro de la asociación pensional si existiere. Decreto 63 de 2002, Ar. 5. Artículo 2, 2, 9, 2, 6. Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual éstos pertenezcan. En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que éstos, de común acuerdo, decidan que sólo uno de ellos los represente. Decreto 63 de 2002, Ar. 6. Artículo 2, 2, 9, 2, 7. Procedimiento para la concertación de condiciones laborales temporales especiales. Cuando los acuerdos de reestructuración incluyan convenios laborales temporales especiales, estos deben ser concertados previamente entre el empleador y los trabajadores sindicalizados o los no sindicalizados según sea el caso, sin que pueda darse un tratamiento diferente para unos y otros. Para la ejecución de estos convenios se requiere de la autorización previa del Director Territorial del Trabajo del Ministerio del Trabajo, la que deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y procederá siempre que no se acepten los derechos mínimos establecidos para los trabajadores en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo o en las normas que regulan la relación laboral de los servidores públicos según sea el caso. Decreto 63 de 2002, Ar. 7. Artículo 2, 2, 9, 2, 8. Capitalización de los pasivos laborales. La capitalización de los pasivos laborales podrá realizarla el acreedor del crédito, previa autorización del correspondiente Director Territorial del Ministerio del Trabajo, quien verificará que el acuerdo se realice de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 40 de la Ley 550 de 1999. Decreto 63 de 2002, Ar. 8. Artículo 2, 2, 9, 2, 9. Derecho de veto. Todo pensionado o trabajador podrá ejercer individualmente el derecho al veto cuando considere que alguna de las cláusulas del acuerdo afectan derechos irrenunciables. En este caso el promotor remitirá, a más tardar al día siguiente, el acuerdo y las objeciones a la respectiva Dirección Territorial de Trabajo, la que deberá resolverlas dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se ejerció el derecho de veto. Durante dicho periodo se suspenderán los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 550 de 1999. En el evento de que el Ministerio del Trabajo acepte la, s, objeción, es, el promotor dará a conocer tal decisión a las partes, con el fin de que procedan a la respectiva modificación. Decreto 63 de 2002, Ar. 9. Capítulo 3. Deducciones tributarias en virtud de la vinculación de mujeres víctimas de la violencia. Artículo 2, 2, 9, 3, 1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. Decreto 2733 de 2012, Ar. 1. Artículo 2, 2, 9, 3, 2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios que en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y procede por un término máximo de 3, 3, años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral. Decreto 2733 de 2012, Ar. 2. Artículo 2, 2, 9, 3, 3. Definiciones. Para dar aplicación a lo previsto en el presente capítulo, se adoptan las siguientes definiciones. 1. Violencia comprobada. Para efectos de la deducción contemplada en el presente capítulo se entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de 1, 1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 1, 2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 1, 3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 1, 4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 1, 5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y barra o valores que satisfacían las necesidades propias y de los hijos. 1, 6. Medida de protección y barra o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas. 2. Constancia de violencia comprobada. Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el numeral 1 del presente artículo. 3. Empleador. Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. Decreto 2733 de 2012, AR. 3. Artículo 2, 2, 9, 3, 4. Confidencialidad. Los empleadores que hagan uso de la deducción a que se refiere el presente capítulo, están obligados a mantener la confidencialidad sobre las situaciones de violencia que han afectado a las mujeres víctimas contratadas. Decreto 2733 de 2012, AR. 4. Artículo 2, 2, 9, 3, 5. Procedencia de la deducción. Para la procedencia de la deducción deben tenerse en cuenta los siguientes criterios. 1. Deberá solicitarse a partir del período grabable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de 3, 3, años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley. 2. El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período grabable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de 3, 3, años si ésta se mantiene. 3. La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores a través de empresas de servicios temporales. 4. Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el numeral 1 del artículo 2, 2, 9, 3, 3, del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas. Decreto 2733 de 2012, AR. 5. Artículo 2, 2, 9, 3, 6. Requisitos para la procedencia de la deducción. Los empleadores que soliciten la deducción establecida en el artículo 23 de la ley 1257 de 2008, deberán acreditar la existencia y cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, 2, 9, 3, 2. Del presente decreto, acreditando la existencia de la relación laboral dentro del período grabable en que se solicita la deducción. 2. Copia de la constancia de la constancia de violencia comprobada, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2, 2, 9, 3, 3. Del presente decreto. 3. Comprobante de los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones sociales cancelados a las trabajadoras víctimas de violencia comprobada, durante el período grabable en el cual se solicita la deducción. 4. Certificación expedida por el operador de información de la planilla integrada de liquidación de aportes en la que consten las cotizaciones, aportes y bases, relativas a las trabajadoras a que se refiere el presente capítulo. 5. Copia de la planilla integrada de liquidación de aportes, pila, o el documento que haga sus veces, relacionada con los pagos realizados desde la vinculación laboral que da lugar al beneficio y durante el respectivo año grabable, mediante la cual se prueben los pagos periódicos de los salarios y aportes que dan lugar a la deducción en el período grabable correspondiente. 6. Acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 108 del Estatuto Tributario y los demás requisitos para la procedibilidad de las deducciones. Decreto 2733 de 2012, AR. 6. Artículo 2, 2, 9, 3, 7. Control. Para fines de control, la UAE Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, llevará un registro de los contribuyentes beneficiarios de la deducción fiscal de que trata el presente capítulo, que deberá contener como mínimo la siguiente información. 1. Nombre o razón social y NIC del contribuyente contratante. 2. Nombre e identificación y número de mujeres víctimas de violencia, contratadas. 3. Fecha de inicio de la relación laboral y término de la duración del contrato de cada una de las trabajadoras vinculadas. 4. Tipo de medida contenida en la certificación de violencia comprobada de cada una de las mujeres contratadas. 5. Cargo por el que se le contrata. 6. Salario. 7. Era de la mujer contratada. 8. Nivel educativo. Esta información deberá ser remitida por el contribuyente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los plazos y con las especificaciones técnicas que se prevean para el efecto. El incumplimiento en el envío de esta información dará lugar a la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. Decreto 2733 de 2012, AR. 7. Capítulo 4. Día del trabajo decente en Colombia. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 1. Día del trabajo decente en Colombia. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 2. Objetivos de la celebración del Día del trabajo decente. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 3. Ejes temáticos de la celebración del Día del trabajo decente. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 4. Del desarrollo e implementación de actividades en el Día del trabajo decente. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 5. Entidades o instituciones participantes en la celebración del Día del trabajo decente en Colombia. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 6. Financiación de la Agenda para la celebración del Día del trabajo decente. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Artículo 2, 2, 9, 4, 7. Coordinación de las actividades para la celebración del Día del trabajo decente. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 2362 de 2015. Capítulo 5. Condiciones de acceso a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado y su fuente de financiación. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 1. Objeto. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 2. Ámbito de aplicación. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 3. Requisitos. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 4. Características de la prestación humanitaria periódica. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 5. Reconocimiento de la calidad de beneficiario de la prestación humanitaria periódica. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 6. Trámite de reconocimiento. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 7. Financiación y pago de la prestación humanitaria periódica. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 8. Obligaciones del Ministerio del Trabajo. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 9. Pérdida de la prestación humanitaria periódica. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 10. Información. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. Artículo 2, 2, 9, 5, 11. Presentación de solicitud para calificación de pérdida de capacidad laboral. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 600 de 2017. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias.